Muy buenas amigos de YouTube, para hoy os traigo un teléfono de una gama muy referente para Oppo todos los años, la gama Renault. En esta ocasión, este año, tenemos el Renault 10, un teléfono que vamos a analizar apartado por apartado y ver que es capaz de ofrecernos, ya que la competencia está muy fuerte a estos precios. ¡Suscríbete al canal! Degrados a tonos entre rojos y rosas y un gris muy bonito. Sus dimensiones son de 16,2 centímetros de alto, 7,4 centímetros de ancho y 7,58 milímetros de grosor. Un teléfono con un tamaño común en el mercado que tiende más a fino que a grueso, su peso 185 gramos. En cuanto a cosas importantes que vemos en la superficie, en la parte inferior tenemos la entrada de carga USB tipo C de carga y datos. También tenemos uno de sus dos altavoces, el segundo altavoz será este mismo, el que utilizamos para las llamadas. Y por supuesto, el slot donde introduciremos tarjetas SIM, podremos introducir en este caso hasta dos ya que es dual SIM. Y también tarjeta de memoria micro SD para ampliar el almacenamiento. En la parte superior tenemos varias perforaciones para el micrófono y un sensor de infrarrojos y por lo demás, botoneras de subir, bajar volumen y bloquear la pantalla. Seguimos y pegamos un vistazo rápido a ver qué más trae la caja. En la parte superior encontramos, por supuesto, guía de inicio y documentos de garantía, cable con un extremo USB tipo A y otro extremo USB tipo C y un adaptador de corriente de carga Superbook de 67W, que luego entraremos a ver en más detalle. Apartado visual, tenemos una pantalla de 6,7 pulgadas, una pantalla grandecita con unos marcos muy finos, tanto en los laterales como en la parte superior y la parte inferior, que es donde este marco suele ser un poco más grueso. En todos los casos, el marco es de menos de un milímetro. Tenemos una pantalla muy bien aprovechada. El panel es AMOLED con colores vivos e intensos, donde disfrutaremos mucho con una resolución Full HD Plus de 2412 x 1080 píxeles para tener una definición perfecta. Encontramos también 120 Hz de refresco, con lo que los movimientos para movernos por sus menús serán muy fluidos, al mismo tiempo que notaremos esa gran fluidez para jugar. Y esta pantalla además viene con protección Dragon Trail Star 2, con lo que tendremos más resistencia a golpes y arañazos. Una buena pantalla, quizá encontraremos en la competencia alguna mejora a este precio con HDR10 Plus, con Dolby Vision, pero no quita que sea una pantalla que nos permitirá disfrutar mucho de cualquier contenido. El procesador que lleva es muy poco conocido de momento, excepto en la India o en China. A nivel global lo llevan tan solo el Realme 11 Pro, el Realme 11 Pro Plus y este Oppo Reno 10. Y estoy hablando del MediaTek Dimensity 7050 5G. Un procesador que está por encima del Snapdragon 695 y que equivaldría más o menos a un Snapdragon 778. El rendimiento es buenísimo dentro de una gama media, moverte por el terminal o abrir y cerrar aplicaciones es muy cómodo y para jugar podrás hacerlo a cualquier juego sin ningún problema. Acompañando a este MediaTek tenemos una opción para la memoria RAM y una para la memoria de almacenamiento. Memoria RAM 8 GB que podremos ampliar hasta 8 GB más, llegando a 16 GB que es un montón. Y para la memoria de almacenamiento 256 GB que podremos ampliar mediante tarjeta microSD hasta 2 TB. Creo que es el primer teléfono en gama media que podemos ampliar tanto con tarjeta de memoria. El sistema operativo que trae es Android 13 con la capa de personalización ColorOS 13. Una capa que pesa poco entre las aplicaciones y el sistema operativo alrededor de los 27 GB. Trae todos los servicios de Google herramientas como la grabadora de voz o la calculadora, algunos juegos y otras aplicaciones populares como Netflix, TikTok, Spotify o Facebook entre otras. Si no vas a utilizar alguna de estas podrás eliminarlas sin problema para que no te consuman recursos todas excepto por supuesto los servicios de Google. Encontramos un amperaje de 5000 mAh, un dato con el que ya hemos probado muchos teléfonos y nos da una fiabilidad tremenda para saber que vamos a pasar el día sin ningún problema. Pero es que además aquí tenemos un buen procesador, un buen procesador en cuanto a eficiencia energética que nos dará un plus más de durabilidad. Además contaremos con carga rápida de 67 W Superbook que nos cargará el teléfono al completo en poco más de media hora. Llegamos a las cámaras, en la parte trasera tenemos tres lentes, una principal de 64 megapíxeles, un teleobjetivo de 32 megapíxeles y una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles. Las fotografías que he hecho por el día son de una calidad altísima, algo esperado a estos precios ya que como os digo muchas veces en gamas más bajas ya encontramos este nivel de nitidez. Disfrutaremos seguro lanzando capturas, recoge el detalle y la entrada de luz de gran manera y esto realza mucho el resultado final. Por parte de la fotografía nocturna vamos a encontrar buenas imágenes también, sin embargo al lanzar estas tendremos que estar muy quietecitos para que la nitidez sea buena ya que no tiene una gran estabilización para por si nos movemos un poquito. El posprocesado es muy bueno, en sitios donde apenas hay luz le da una iluminación digital para sacarle el máximo partido a la captura. En líneas generales tenemos unas cámaras que se defienden muy bien siendo las diurnas más llamativas que las nocturnas. En la cámara selfie encontramos una lente de 32 megapíxeles, os diría que muy parecida si no igual a la del Reno 8. Esto es una buena noticia, las fotografías que hace son muy buenas, buena entrada de luz, posprocesado de calidad y una nitidez casi impecable. El vídeo lo podremos llevar a un máximo de calidad de 4K a 30 frames por segundo pudiendo elegir otras configuraciones menores pero de también grandes calidades como la de 1080 a 60 frames por segundo. Contaremos también con tecnología 5G para poder conectarnos a estas redes, NFC para realizar pagos con él, 4 sistemas de geolocalización, protección IPX4 frente a las salpicaduras, desbloqueo facial, un desbloqueo muy rápido, desbloqueo con huella digital en pantalla a esta altura que estáis viendo y para el sonido viene de la mano de dos altavoces como os enseñé antes, sonido estéreo con modo ultra volumen 200% para darle más potencia. Aquí os dejo una muestra. Y vamos con las conclusiones, tenemos un terminal muy equilibrado en todos sus apartados, esto hace que sea un producto de interés. Aunque hay que mirar a la competencia muy de cerca ya que a estos precios están otros como por ejemplo el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus o el Honor 90 que van cargados de grandes características también y ofrecen mejor pantalla o algo más de RAM entre otras posibilidades. Destacamos en este el buen procesador que lleva que nos proporciona un rendimiento muy bueno, que tiene unas memorias tanto RAM como de almacenamiento amplias para no dar problemas, al contrario incluso ayudar al procesador en algunos casos y también una batería de larga duración con una carga rapidísima y unas cámaras donde podremos disfrutar. Dime abajo que te ha parecido este nuevo Oppo Reno 10 5G, si te ha gustado el vídeo dame un buen like para que le llegue a más personas, esto me ayuda mucho y si te ha gustado el vídeo suscríbete para no perderte nada del próximo contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¡chao!